Míkonos Torre D es el edificio más moderno y sofisticado en Manta, que le garantizará una vida de lujo, confort y seguridad. La estructura elíptica de la Cuarta Torre del Conjunto Residencial Míkonos facilita estratégicamente la vista al mar desde los 57 departamentos de este nuevo ícono arquitectónico de la ciudad. Le ofrece unidades de 114 y 134 metros cuadrados. En el piso 20 del edificio se construyen dos hermosos penthouse, con habitaciones y terrazas abiertas, construidas para darle la sensación de vivir como en la cima del cielo. Míkonos Torre D tendrá acabados de alta línea en construcciones, los muebles de baño y cocina a cargo de la empresa Colineal, pisos con cerámica española antideslizante y perfilería alemana, con vidrios laminados que disminuyen sustancialmente el ruido. Pero eso no es todo. Al adquirir un departamento en esta elegante torre, usted tendrá la opción de instalar su tecnología Smart Home, que le garantizará sistema inteligente de luz con sensores y comando de voz, cortinas automáticas, cerradura inteligente, sistema de alarma, control de acceso con audio y video, e interacción con su televisor o aire acondicionado. Esta es una increíble manera de controlar su hogar desde casa o cualquier parte del mundo. Con el proyecto totalmente financiado, las unidades se están vendiendo rápidamente. Tenemos el 20% de departamentos disponibles. No dejes pasar esta oportunidad. Tu próxima inversión frente al mar te espera. En Míkonos Torredé, la vida se pone mejor.